Dejemos de pensar que los actores son personas millonarias. Eso no es real. Los actores son laburantes como somos cualquiera. Habrá cuatro, cinco, seis que son millonarios. Todos los demás trabajan y necesitan llevar el pan a su casa y somos laburantes. Entonces, en ese momento, a mí se me ocurrió, junto con otros compañeros con los que hablábamos, ir a hablar con el presidente para encontrar una solución. De repente, después de seis, siete días de una operación hacia mi persona, me pregunto, ¿por qué conmigo? Si estuvieron tantos nombres importantes pidiendo por lo mismo, tantos productores importantes, tantos hombres importantes, ¿yo tengo hoy que salir a aclarar que no soy el gato del presidente? ¿Yo tengo hoy que salir a aclarar en mi programa que yo no soy la petera del presidente? Que yo fui a una reunión a las once y media de la mañana con permiso, con protocolo, porque para entrar a la Quinta de Olivos en ese momento tenías que tener un protocolo tremendo. Y tengo que salir a aclarar que no soy el gato del presidente. ¿De verdad? Después de 40 años de trabajar, yo empecé a trabajar los siete años. Cumplo 47 en tres meses. Tengo que aclarar que yo no dependo de absolutamente nadie. Que llegué hasta acá sin ayuda de nadie. Que no necesito nada de nada. Que soy una mujer absolutamente independiente, absolutamente valiente. ¿Qué les pasa? ¿Por qué me operan a mí? ¿Por qué me mandan el call center? Durante seis días con el hashtag la petera del presidente. A mí, de verdad, tan poco inteligente se cree que es la gente. ¿Ustedes qué piensan que yo fui a hacer a las once y media de la mañana, que lo tuve que esperar el presidente una hora, porque además en ese momento, como sigue siendo ahora supongo, porque no tengo relación con él ni soy amiga, debe estar recibiendo y recibe a tanta gente pidiendo. Yo no, yo tenía permiso. Yo podía ir a esa reunión, como fueron tantos. Lo que me pregunto es, ¿por qué con los hombres no se la agarraron? ¿Por qué no se la agarraron con personajes tan importantes y se la agarraron?